En torno a una mesa de cantina, en una noche de invierno, regocijadamente repartían seis alegres bohemios. Los secos de sus risas se escapaban, y de aquel barrio quieto, iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de dolorosos cigarrillos, en espirales al cielo se elevaba, simbolizando el resolverse en nada, la vida de los sueños. Pero en todos los labios había risa, inspiración en todos los cerebros, y repartidas en la mesa copas pletóricas de ron, whisky o ajeico. Era curioso ver aquel conjunto bohemio, del que brota la palabra chusca, la que vierte veneno. Lo mismo que melosa y delicada, la música de un verso. A cada nueva vibración las penas hallabanse más lejos del grupo, y nueva inspiración llegaba a todos los cerebros, con el vidrio roto, que venía en las aras del recuerdo. Olvidaba decir, que aquella noche, aquel grupo bohemio celebraba entre risas, privaciones, chascarrillos y versos. La agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos, y la llegada consecuencia lógica, de un feliz año nuevo. Una voz varonil dijo de pronto. Las doce compañeros, digamos requiesca por el año que ha pasado a formar parte entre los muertos. Brindemos por el año que comienza, porque nos trae sueños, porque no sea su equipaje, un cúmulo de amargos desconsuelos. Brindo, dijo otra voz, por la esperanza, que la vida nos lanza de vencer los rigores del destino. Por la esperanza, nuestra dulce amiga, que las penas me diga, y convierte en perejero nuestro camino. Brindo, porque yo hubiese puesto a mi existencia el fin con violencia, escribiendo en mi frente la venganza. Si en mi cielo de tu limpio y divino, no alumbrara sino una pálida estrella, mi esperanza. Dijeron todos. Inspirado esta noche has estado. Le hablaste breve, bueno y sustancioso. El turno es de Raúl. Alce su copa y brinde por Europa, ya que su extranjerismo es delicioso. Bebo y brindo, clamó el interpelado. Brindo por mi pasado, que fue de luz, de amor y de alegría. Y en el que hubo mujeres seductoras y frentes soñadoras, que se juntaron con la frente mía. Brindo por el ayer, que en la amargura que hoy cubre de lectura mi corazón esparce, sus consuelos trayendo hasta mi mente las dulzuras, voces, ternuras, dichas, delirios y desperos. Yo brindo, dijo Juan, porque en mi mente brote un torrente de inspiración divina y seductora. Porque vibren las cuerdas de mi vida, el verso que suspira, que sonríe, que mata y que enamora. Brindo, porque en mis versos cual saetas lleguen hasta las grietas formadas de metal y de granito, de la mujer ingrata, que a desdene me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito. Porque a su corazón llegue mi canto, porque enjuague mi llanto, sus manos que me causan entelesos, porque concretes mi pasión me pague. Vamos, porque me embriague con el divino néctar de sus besos. Se brindó por la patria, por las flores, por los gastos amores que hacen un valladar de solventar y por esas pasiones fructuosas que en el fango del placer llena de rosas y hace de la mujer la cortesana. Solo faltaba un brindis, el de Arturo, el del bohemio puro de noble corazón y gran cabeza, aquel que sin ambajes declaraba que solo ambicionaba robarle inspiración a la tristeza. Por todos animados, alzó la copa frente a esa alegre tropa, desbordarte de risa y de contento, lo sinundó en la luz de una mirada. Sacudió su melena alborotada y dijo así, con inspirado acento. No, brindo por la mujer, mas no por esa enagalláis tristeza, rescoldo del placer desventurado. No por esa que os brinda sus hechizos, cuando besáis sus risos, artificiosamente perfumados. Yo no brindo por ella, compañeros. Siento por esta vez, no como hicimos. Brindo por la mujer, pero por una. Por la mujer que me brindó sus embelezos y me volvió en sus besos. Por la mujer que me arrolló en la cuna, por la mujer que me enseñó de niño, lo que vale el cariño, exquisito, profundo y verdadero. Por la mujer que me arrolló en sus brazos, y que me dio en pedazos, uno por uno, su corazón entero. Por mi madre, bohemios, por la anciana que piensa en el mañana, como en algo muy dulce y muy deseable. Porque sueña tal vez que el destino me señale el camino, por el que volveré pronto a su lado. Por la anciana adorada y bendecida, por la que con su sangre me dio la vida, ternura y cariño. Por la que fue la luz del alma mía, y lloró de alegría sintiendo su cabeza en mi corpíneo. Por esa brindo yo. Dejad que llore, y en lágrimas desflore la pena dental que me asesina. Dejad que brinde por mi madre ausente, por la que llora y siente que mi ausencia es un fuego que calcina. Por la anciana infeliz que sufre y llora, y que del cielo implora que vuelva yo muy pronto a estar con ella. Por mi madre, bohemios, que es dulzura, y en esta noche de mi vida, es mi treña. El bohemio cayó. Ningún acento propanó el sentimiento nacido del dolor de la cariño, y pareció que será que la mente, votado intensamente, y fue el amor y el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!